¡Sale, sale, sale! ¡Y zapateale, zapateale! ¡Sale, sale, sale! Me espera Raquel Ayala Miguel Ángel Terres Huma Díaz Luis Ángel Terres Minuarina Ayala Ramiro Ibarra Reina Ara Sergio García Jackie Batia Ángel Pandera Edith Terres Alex Cepeda Néftali Ibarra Daniel Hernández América Valera José Manuel Aguimera Amundra Rodríguez Ángel Cano Jackie Ortega Julián García Diana López Oscar Cepeda Marisol Ferrey Chuy Ayala Azucena Gutierrez Juan Montenegro Dulce Ferrey Francisco Gutierrez Yaeli Montenegro Carolina Caminera Tichuy Cepeda Mariela García Ricardo Cano Eaeli Montenegro Carolina Caminera Cepeda Ricardo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!